Después de un fin de semana a pura aventura, trekking y naturaleza, aquí estamos hoy lunes para continuar informándonos kriptonianos. Gracias a la tecnología satelital podemos salir igual desde cualquier parte del mundo aún sin otro tipo de conectividad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más el día de hoy. Esta semana estará plagada de datos macroeconómicos en Estados Unidos que como siempre mueven el mercado. Será la semana de la Fed. Aquí en pantalla tienen el calendario de lo que ocurrirá en cada fecha, así que pueden pausar el video para leerlo o tomarle una captura. Como cada semana que comienza hay un panorama a tener en cuenta para los próximos días. Con la reciente caída nuevamente por debajo de los 63.000 dólares, Bitcoin va camino a cerrar el mes de abril con una pérdida de al menos 12%, que podría ser sin duda el cierre mensual más débil desde noviembre del 2022. Los cierres mensuales son más importantes de lo que parece, porque a partir de ese momento la apertura mensual y semanal se convierte en un nivel verdaderamente destacado. El miércoles, como veíamos en el calendario, se decidirán las tasas de interés. Y si bien ya todo el mercado las tiene descontadas y se estima que no se moverán, lo que preocupa son los resultados de los otros datos, que podrían demorar el recorte de tasas por tiempo indefinido. Si todo sale según lo previsto, mañana martes comenzarán a cotizar en bolsa los nuevos ETFs de Bitcoin y de Ether en Hong Kong. ¿Actuará como catalizador de precio? ¿Habrá buen volumen de comercio? Ya lo veremos. Por el lado de los inversores minoristas, la esperanza está volviendo. Poco a poco vemos como el interés está regresando, y billeteras con menos de 100 bitcoins van aumentando su exposición día tras día. Y por el lado de los holders a corto plazo de Bitcoin, todos aquellos que mantienen bitcoins por un máximo de 155 días, se mantienen cerca de los niveles de soporte de 60.000 y 58.000 dólares. Su precio realizado se mueve ahora ligeramente por debajo de los 59.800 y es un nivel clave a tener en cuenta. Es importante destacar que durante los mínimos del Bear Market del 2022, esa cifra sirvió de soporte. ¿Se mantendrá esta vez o veremos caídas superiores? Lo que no está ayudando al precio de Bitcoin es el desempeño de los ETFs al contado, con un BlackRock que no ingresa un solo Bitcoin desde hace ya 3 días consecutivos, las constantes salidas de Grayscale que ahora se han acelerado con 2.167 bitcoins en salidas y el resto de los fondos que han hecho bastante poco. El resultado da una salida diaria de 2.302 bitcoins, valorados en 144.8 millones de dólares. Algunos analistas consideran que no debería ser motivo de preocupación que esto de la desaceleración es una pausa de corto plazo antes de que los ETFs se integren, como estuvimos viendo, en más plataformas bancarias. Tiene sentido si tenemos en cuenta que Morgan Stanley, por ejemplo, está intentando buscar la manera de que permitan a sus más de 10.000 brokers recomendar ETFs de Bitcoin a sus clientes como un instrumento de inversión precisamente. Y como catalizador positivo dentro del mismo segmento de fondos cotizados en bolsa, además de la llegada a Hong Kong que se estima para mañana martes, se cree que la mayor bolsa de valores de Australia, la ASX, podría aprobar varios ETFs de Bitcoin al contado a finales de este año. Algunas empresas de gestión de activos estiman que estos fondos podrían generar entre 3.000 y 4.000 millones en entradas netas en los próximos tres años. Y atentos a la siguiente noticia que ha estado causando FUD en las últimas horas y que si bien no es positiva, tampoco es tan crítica como algunos medios nos hicieron creer erróneamente. En Rusia, la Duma estatal está discutiendo un proyecto de ley vinculado a las criptomonedas, pero a diferencia de lo que se estuvo diciendo, no tiene como objetivo prohibirlas. La prohibición está relacionada con la organización de la circulación de criptomonedas. ¿Qué es esto? Dicho de otra manera, se busca prohibir la creación de exchanges. Anton Górelkin, el vicepresidente del Comité de Política de Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma estatal, ha tenido que esclarecer las dudas. De que no se busca prohibir la circulación de criptomonedas, solo la creación de plataformas de intercambio. Para que se queden tranquilos criptomonedas, en caso de que hayan visto la noticia, contada de forma errónea. Brevemente nos vamos a Ethereum para ver qué está ocurriendo con las ballenas. Apenas el mercado cayó, 6 de ellas se deshicieron de una importante cantidad en Binance y en Coinbase, acumulando un total de 44.000 Ethers, valorados en 140 millones de dólares. Curiosamente Justin Sun no para de comprar Ethers, y como siempre nos preguntamos qué información tendrá. Si se supone que los ETFs serán rechazados en mayo, y por lo tanto el precio podría caer aún más, ¿por qué comprar ahora y no esperar? ¿Ustedes qué opinan? Y ya que hablamos de Ethereum nos vamos a Lido Finance, que acaba de alcanzar el millón de validadores y se mantiene así como el protocolo DeFi más grande de Ethereum. ¿Esto es bueno o es malo? Lo veremos a continuación. Esta clase de protocolos de staking líquido ayudan a que el staking sea más accesible para nosotros, los pequeños holders que de otra manera necesitaríamos 32 Ethers para poder ejecutar un nodo propio. El problema es… observemos este gráfico. Lido representa el 28,5% del Ether en staking, seguido de Coinbase con un 13.6. ¿Se dieron cuenta de cuál es el problema? La centralización. Vitalik Battery es consciente de ello desde hace tiempo. Es más, no sé si se acuerdan, pero en septiembre del año pasado compartimos una de sus reflexiones al respecto. De momento esperamos que Lido continúe ampliando sus medidas de seguridad para evitar ataques que podrían comprometer a los validadores, y debemos ponernos contentos al menos de que el staking líquido esté impulsando el crecimiento de las finanzas descentralizadas. Desde un mínimo de 36 mil millones de dólares en el cuarto trimestre del 2023, el valor total bloqueado de estos protocolos alcanzó un máximo de 97 mil millones en el primer trimestre. Y atentos los seguidores del protocolo Agent Layer, porque sabemos que durante mayo lanzarán su propio token nativo, Agent, con un suministro total de 1.670 millones de tokens. La fundación sin fines de lucro asignó el 45% a la comunidad. Y ya pueden ingresar en el siguiente enlace de Agent Foundation para saber si son o no elegibles para el tan esperado airdrop. El cálculo de la distribución es lineal y se basa en la cantidad de Ether en staking y la duración que tenga, entre otros factores como la reinversión nativa que otorga una recompensa adicional. En videos anteriores estuvimos hablando de Tether, el emisor de USDT, y sus objetivos de expansión empresarial más allá de las stablecoins. Meses atrás la vimos invirtiendo en energía en El Salvador, por poner un ejemplo, y ahora desde su nueva división Tether Evo completaron una inversión por 200 millones de dólares en una empresa de implantes neurales. BlackRock Neurotech es una empresa fundada en el 2009, pionera en esta clase de tecnología. Y Paolo Ardoino, el CEO de Tether, anunció que se trata de solo el comienzo del viaje de la compañía para apoyar proyectos que redefinen los límites de lo que es posible en la intersección de la innovación tecnológica y el potencial humano. Y a pesar de que USDT sea líder indiscutible en lo que respecta a capitalización de mercado, no lo es en volumen de transacciones. USDT de Tether se posee principalmente fuera de los Estados Unidos, no solo para comerciar criptomonedas, sino más bien como una forma de cambiar nuestra moneda fiat devaluada por dólares estadounidenses. En cambio, el USDC de Circle se utiliza constantemente en Estados Unidos como moneda de transacción. Según la métrica Adjust Stablecoin de Visa, USDC registró un aumento en las transacciones de 455 mil millones de dólares la semana pasada, superando ampliamente los 88 mil millones del USDT. Y superando de esta manera a Tether. Siempre retomando con el tema de la centralización, en Kriptoniano hemos dicho que el dominio arrasador de Tether no nos gusta para el mercado. Así que noticias de que otros competidores también estén teniendo éxito, es una buena noticia. Y en la curiosidad cripto del día, ojalá que su fin de semana haya sido tan bueno como el de esta persona. Un minero en solitario de Bitcoin, desafiando por completo las probabilidades, logró resolver un bloque obteniendo de esta manera 3.12 Bitcoins. Qué pena que no lo consiguió unos días antes del halving. Se trata del bloque número 282 resuelto en solitario en toda la historia de Bitcoin. Y para que tomen dimensión de lo que les digo, imagínense que esto es similar a ganarse la lotería. A lo largo de 14 años, en los más de 841 mil bloques producidos, solo 282 se resolvieron en solitario. Casi 200 mil dólares para el bolsillo de este minero que debe haber tenido un excelentísimo fin de semana. Y como de costumbre, comentario destacado. Hoy saludamos a Mr. Pablo, que nos decía que en Smiley está por alcanzar un por 6, y todavía no vende sus tenencias. Planea esperar al menos un por mil. A nosotros nos ponen muy contentos Pablo que estés tocando esas ganancias y de ver a la comunidad de Smiley tan activa. Pero como hemos dicho y recomendado siempre, sería importante que tomes ganancia en algún punto. Al menos algo. Luego si cae y tienes interés, puedes aprovechar para recomprar. Pero siempre que puedas, es una idea interesante recuperar parte de la inversión, o toda, y luego especular con lo que sobra. Al menos de esa manera tendrás liquidez por si surgen otras oportunidades a donde también ingresar. Ojalá que nuestro consejo te sea de ayuda y como siempre te esperamos en el video de hoy. Y hasta aquí Kriptonianos, algunas de las noticias para comenzar el lunes 29 de abril. Recuerden seguirnos en Twitter y en Telegram para mantenerse completamente informados y nos reencontramos como siempre mañana martes en un próximo video. Que tengan un excelente comienzo de semana. Gracias por ver el video.